Hola amigos sean bienvenidos a otro video más pues hoy nos encontramos nuevamente aquí trabajando la milpa pues ya venimos a trabajar un rato ya le echamos abono como ustedes pueden ver ahí está el granito de abono a la milpa, desde muy temprano estamos nosotros aquí echándole abono, le echamos abono, vaya después ahorita solo nos falta echarle el granulado lo que lleva la milpa para que no le peguen plagas como todos saben que si no lo echan algo para la milpa, la milpa se muere de tantas plagas, ley uno lo tiene que dar su mantenimiento, como todo mundo sabe yo creo que la mayoría trabaja en milpa yo sé que ustedes me van a comprender bendiciones para todos donde quiera que nos están viendo pues aquí nos encontramos pues muy contento muy feliz con ustedes aquí compartiendo los videos ahí tenemos a las chicas trabajando bueno ahí tenemos a Dayana y Antonia hola amigos espero que se encuentran muy bien por ahí donde están pues aquí estamos trabajando pues aquí estamos trabajando en la milpa aquí metimos a Dayana trabajando si eso si como que me mandan a hacer cuéntenme si hay que aprender un poco del trabajo rápido no vaya ahí llegaron tus jefes Antonia tus jefes tus hermanos no 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 me pagan esos jefes muy bien ahorita estamos más que todo del río tamaguando la milpa aquí estamos sadoneando sadoneando yo creo que y tamaguan tamaguando tamaguantes tamaguantes wow aquí si se ve lindísimo la imagen la claridad del video ahí si miren ahí está Dayana feliz feliz rascando tierra feliz rascando tierra escarobando de aquí a pocos días falta para que se le eche el granulado mira ya tiene plaga ya ya está como picadita la soja y como ya le echaron tu comida ya pues ya le echaron su comida resimiento resimiento sí abono dos sin uno cabal cabal que no salí en todos los videos me imagino porque no se mantiene andaba haciendo la andaba de parranda andaba de parranda puchica saliste a bailar no yo no puedo bailar para no no para no bailar estas vos no yo no puedo bailar ahí está Antonia trabajando ya duro cuidando la milpa cuidando no trabajando que nivel va la mujer saboneando y si ya solo voy a terminar de grabar voy a poner a sabonearme ahí también aquí vas a meter a él a mi vean amigos como se miran esta linda tarde linda tarde ahí tenemos un palo también como se llama esa clase de palo Antonia se llama palo palo blanco palo blanco palo blanco palo blanco no eso no es palo blanco es castaño blanco ah castaño blanco castaño blanco que bonito es trabajar en el campo muchacho la verdad me gusta el aire es fresco ay si será 12 del día ni yo salgo de mi cuarto si va porque me da huevo caminar debajo del sol si eso si vean amigos este ya le bueno el agua de aquí ya se nos fue pero aquí le van van a echar pero no nos ha dejado porque ayer ayer empezó a llover si por eso se mira algo húmedo la tierra si mira algo húmedo esta suavecita va si eso si mucha por culpa de la lluvia me enferme no por culpa no por andar callejeando la lluvia es una bendición mucha ah si va si las veces que llovió va y mandó agua y el chico lindo si eso si mucha nos quieren mucho nos quieren mucho yo pura tierra estoy escarbando no hay monte no solo la tierra dejas encima así perdón amigos yo no sé hacer esto no sabes pero ahorita te estamos enseñando aquí para que termines solo un surco falta de aquí para ya ver hasta para ya pucha tiene la imagen de eso si es pilas van a echar pilas pilas ustedes ahí van a sanorear su milpa van a tamaguar mira hay unos pollitos también mira por cierto había un gavilán arriba había un poste los quería comer las gallinas ahí están las gallinas miren las crianzas de las de las chapincitas están buscando su comida están buscando sus gusanitos en la milpa esos son los pollos la verdad que si está bonito aquí mucha sí está fresco el ambiente está fresco el ambiente todo pues aquí sí está bonito mucha vean la milpa amigos la milpa se trabaja para que dé un buen elote va Antonia sí pues ya se cansó mi brazo a qué jodido entonces bien está quedando bonito al 100% trabajado miren amigos esta clase de abuso le echan me imagino es buenísimo es color negro se llama madreja negro casi no enfoca la cámara pero de igual manera ya se está deshaciendo porque mira ya quedó pegado a mis dedos ya se está deshaciendo desde temprano le echaron y y como está húmedo la tierra lo está deshaciendo hay un poquito mirá que se mira ese voy a llegar ahora a las 6 la salida la ley se quedó viendo los pollos que está rascando ahí así quiere ser ella para tapar todos esos ojos así quiere ser la ley si ahí vamos ya vamos a tapar ahí ya tapaste voy ya aquí ya tope yo ya yo hice tope ahora solo falta la Dayana la Dayana mira que blegua viene ya no se anodiós ya ya no se anodiós esos son los blegua ahí están ahí están los matos eso ya no se anodiós ya no vas a Tamaguar para hacerte caso no te vayas a volar la Ayote también la Calabaza ya no se anodiós porque hay hierba ya no ahí está hay una mata de Ayote nosotros aquí le decimos Ayote en otras partes del país le dicen Calabaza aquí estamos ah y eso que es pepino pepino o sandía 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 sandifuela sandifuela y que es sandifuela sandía ya lo pandió la Dayana ya no ya no vas a Tamaguar mira lo quebró ahí sale el levo ahí déjale anda ahí déjale el otro le hice ese es un Ayote Ayote miren cómo está dejando el levo en su zapato ay juelas bueno nos vamos para allá porque aquí sí está bonito aquí va a haber hierba para comer así ya no vamos a comprar pollo ya solo hierba vamos a comer nos vamos a hacer un gran ahorro porque ya no vamos a comprar pollo solo hierba solo hierba puro gusano puro gusano puro gusano puro gusano puro las vacas solo zacate come solo zacate muy chan bueno yo creo que nos vamos a despedir de este video porque me está esperando el trabajo aquí sí me está esperando el trabajo entonces ahí sí ya no voy a poder grabar mejor lo dejamos aquí bueno saluditos para todos donde quiera que nos van a ver bendiciones donde quiera que ustedes se encuentran saluditos para todos Antonia saludos y bendiciones eso aunque algo cansado pero ahí está yo también estoy cansada de estar sentada bueno nos despedimos entonces y nos despedimos hasta la próxima adiós hasta la próxima